Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Hoy venimos con un videazo genial. Vamos a estar conversando del taller de su llegada a Miami. ¿Qué fue lo primero que hizo? Quédate para que te entere, pero también te traigo otras muchísimas cosas, como que, por ejemplo, Wow Poppy va a cumplir uno de sus sueños, al fin, en la ciudad de Miami. Esto se va a poner bueno. Vamos a darle. Dale. Y ya lo sabe mi gente, que soy el número uno, el que trae la noticia más caliente. Lo que con que suena la usa. Yo sé que tú tienes chisme, yo sé que tú tienes frente, pero hay que darle suave, y respeta pa' que te respete. Me quedo con Adrián Fernández, suscríbete a Adrián Fernández, que es programa que está pegado, y a quien le huele, a quien le pique, que se arrache. Saludos, Adrián Fernández, sintoniza con Adrián Fernández, que es lo más duro y lo que está pegado. Y dónde salen las noticias en lo grande. Super Chai hasta activa. El VIP hasta activa. Tóca la campana y no dejes que te lo cuentes. Esto se hizo pa' gozar con mi gente. Pa' gozar, pa' gozar con mi gente. Aquí en Miami está en la red de Caliente. Te agarían, te lo cuentes. Saludos, muchísimas gracias a toda la gente que está conectándose a Maurio Díez. Gracias por ser la primera persona en comentar en este video. Ahí está también el tiburón. Salúdate, Osmani Santín. Indira, saludo también para Darien Carlos. Saludo tu dolor. Gracias por el apoyo. Aniel Rodríguez. Jorge Pérez Ferro en la casa. Gracias por estar por acá. Gracias por tu tremendísimo like. Pegaderas Gitar Radio. Salúdate, mi hermano. Descarga la aplicación de Pegaderas Gitar Radio. Ahí, emisora, hermana, Darien Fernández Radio también. Para que disfrutes de lo último, lo mejor, lo más duro, lo que más suena y lo más caliente de la música en general, internacional. Es solo darle play en la aplicación y ya está rompiendo en cualquiera de los dispositivos. Puedes descargar la aplicación Pegaderas Gitar Radio. Búscala, Darien Fernández Radio. Búscala también. Todos los enlaces en la descripción de este video. Salúdate, Aniel León Pérez. Gracias por estar por acá. Saluda también para Pedro y toda la gente que se va conectando. Gracias a todos ustedes. Hoy venimos con un videazo genial, espectacular y de los mejores. Donde tengo la dicha y el placer, el orgullo de contar con el irrepetible, el grande y el entusiasta, el genial y el gozador. ¡Ay, la sangre! ¡Eso! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, una nueva noche. Una nueva noche para chicopalarles la vida. Para el deleite. Para intentar irme su vida. Que lo empiece. Oye, ayer fue un programa de maravilla. El que no haya visto el programa, ayer tiene que ver con Reli. Aquí en este mismo canal está el programa. Muchachos, este programa está muy valiente. La llamada a él, súper dura. Y, coño, de verdad queremos agradecerle a todas las personas que llamaron a él. Y si alguien no se me chicopalen con nosotros, que ustedes saben que nosotros somos otra historia. Qué manera de conectarse las féminas, además. Y las féminas ahí, coño. Gracias, Day. Y gracias a toda la gente que está acostada ahora mismo viviendo con todo, con todo aquello. Echándose aire en los veros. Y ahí. Y nosotros, aquí. De bestia. De bestia. Oye, nada, porque por allá atrás tenemos a... ¡No se cree! Saludos, bienvenidos, mis bellos. ¿Cómo están hoy esta noche de sábado? Mari Santín, saludos. Tu dolor, Raúl, Ibis. Oye, saludos para Jorge Pérez Ferro y su esposa que están ahí viendo el programa. Pedro, Julito también. Jomli, Víctor, Ibis. Marjorie, me imagino que anda por ahí. Oye, saludos para todas mis chicas bellas del chat. Oye, vamos a ver quiénes son los que están conectados por Facebook. Ah, ¿estamos en Facebook ya? Sí, sí, estamos en Facebook. Jonger, Orlando, Reiniel, Jordani, Daniel, Junior, Cuban, José, Yusmel, Yadrian, Marcos, Ronaldis, Félix. Gracias, chicos, gracias. Y disfruten la directa y todos los que se están conectando. Hoy lo íbamos a romper, hoy lo íbamos a romper porque lo que traemos es mucho. Cosillas. Pues le traemos exquisites. Mira a Raúl reventando el super chat. Gracias, hermano. Raúl, escuadrón patroete ahí reventando con la regalía. Muchas regalías ya. Regalías ya. Ya empezó ya lo que te gusta. Vemos partiendo ya las candelas que hoy se rompen. Y Raúl está desde La Habana. ¿Y cómo puedes meter el super chat desde La Habana? ¿Cómo que desde La Habana? No, el tipo anda de La Habana, pero con tarjetas y todo. Y crédito y todo. Raúl, si tienes el super chat por aquí, déjate en el tictón. Lléjate por ahí para verte. Por el ticto de la sangre para que vayamos a Guaraché. Saludos para Nene Juni, que está ahí conectado también. Linda Muñoz está conectada también desde Cuba. Saludos ahí para los guanetes de Romay, para Yuyo DJ. Entraron tus guanetes ya haciendo actos de presencia. Ya entró mi cuerpo ya. ¿Y el tuyo cuando entré? No, el tuyo mío no entra. El tuyo se demora porque tiene más peso. No, no, no me quieras meter a mí en tus relajos. Igual en guatadita esa. ¿Sí? Ya estás jineteando en guatad. De ver los cohetes ahí. Ya no empieces a vacilarme hoy ya, Ceres. No empieces con lo mismo, que tú siempre estás en tu azucarada. Calienta. Salúdate, Dayron. Oye, bueno, vamos a empezar comentándote qué es. Comentándote que ya están la gente, ya está Charlie y Ohio allá en New Jersey, que hoy tienen el evento. Hoy es el evento no, sí. Hoy es el evento con Víctor Jensi. El último. El último de la gira. El último, la verdad. Este sí es el último de la gira de Charlie y Ohio. Mira esto. Este es el Charlie y Ohio que están aquí. Dan Nelson directamente de Miami. Con esto de Houston. Ryan Mey, la bestia de los managers. Díselo tú mío. Hoy se calienta porque se calienta. Se está montada. Bueno, nos vemos en la noche, nos vemos. ¡Ay! ¡Chantado, Charlie y Ohio! Vamos a romper. ¡Buen provecho! ¡Ay, la canción! ¡Adentro! ¡Ey! 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 Hoy es el concierto de Charlie De Jairo en The Boulevard Ahí está la dirección, abrimos las puertas A las 9 de la noche, ya están Abiertas las puertas, mira, mira, espérate Esto es para toda la gente que nos ve Vaya, voy a hacer Voy a ceder mi puesto La gente que nos ve, Víctor Jensi me tenía una mesa Ahí en el concierto de Charlie De Jairo Que el que quiera ir Que vaya, le dicen a Víctor Jensi Oye, la mesa de Adrián Fernández, es una sola Así que apúrate y llámalo Escríbelo por Instagram ahora mismo Oye, Adrián Fernández me dijo que me diera su mesa Dale, en serio Pero si era para ti sola, entonces son dos sillas No, era una mesa de cuatro Ah, una mesa de cuatro, porque tú solo en una silla no cabes Tienes que tener dos Entonces si eres flaquito Si eres flaquito y tu mujer es flaquita igual Ya, oye, la silla de Adrián Ahí caben los dos, que este va a dar dos sillas Pues Adrián, las taponas esas caben son dos sillas ¿Entiendes? Bueno, oye, pero hay que aguantar una falta de respeto Oye Llámalo Escríbele ahora mismo a Víctor Jensi Para que vaya para el concierto a Charlie Dojairo Dile que tiene mi mesa Que no voy a poder ir Así que dale, apúrate Apúrate, porque después el segundo que él escriba ya no va a poder Y también comentarte Mira, si te hablo de Víctor Jensi Te tengo que hablar también de los eventos en Miami No, te hablo de los eventos en New Jersey y de Miami también Vamos con los eventos ¿Pero de quién es el dueño? No, Javar Oye, ¿qué dice ahí Javar? El secret que Javar, o sea, Javar tiene los mejores eventos Dice, esta noche di una vuelta, ya que el día lo tenía off ¿Verdad que Miami tiene nombre? Gracias a todos por el cariño La semana que viene ya venimos el viernes Hoy sábado, Estudio 60, After Party BTS Domingo, Boobytrap, Doral, After Party BTS Los que mueven Miami Ahí está, mira, hoy es Estudio 60 Y mañana es Boobytrap Y tengo una noticia de Javar ¿Qué te pasó? Reciente, acabadita de salir A ver, a ver, a ver Porque tú, dale Ustedes saben Javar ¿Qué pasó con Javar ahora? Era uno de los invitados ¿A dónde? Al evento de los Marlins Ah, sí, sí, era uno de los invitados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Javar acaba de decir No vas Claro, que no vas Igual que el chulo tampoco va Y el chulo tampoco va Acaban de cancelar la presentación No, pero el chulo no dijo que él cancelaba El chulo dijo que esa presentación de él Eso era completamente falso Puede ser que haya estado en Flyer Y que él nunca haya dicho que iba Que la pusieron seguro ahí No, eso Pero bueno, Javar sí acaba de subir en Instagram Que ya, que no iba Como diciendo que como que Había que hablar claro con él Y entonces parece como un engaño Sí De entender ahí en la publicación de Instagram Y entonces acaba de cancelar su Su presencia ahí en el evento Pues salúdate Lachi Muchísimas gracias por reventar el superchala Y Lachi activo Saludos Oye, y por Facebook Saludos también Vamos a aprovechar las regalías Para Aznie Rodríguez Aznie Rodríguez Que está hallando Estrellitas Como te gusta la lluvia a ti Sí, ya será Pero yo, yo, fíjate que yo meto Yo meto va para Fernali Y no veo una, no veo una historia ¿Era? ¿Eh? ¿Cómo está ahí? El billetón aquí ¿Cómo está eso ahí, no? Chacho, está ahí ardiendo Sí, sí Oye, mira, comentarte también Que, mira, tú sabes Quien se quita de la, de Comentarios ostentosos en redes sociales Que ya no va a hacerlo más Espérate, Adrián, rápido Porque hay un comentario ahí que dice ¿Qué dice? Que me saque de aquí Porque yo te quito el brillo Si el que tiene brillo soy yo Si tú me lo hagas a explotar El aceite Vimos, el que tiene brillo soy yo Si miras la carita de Adrián Licita a esta capitalista Sí, Adrián Mira, Alejandro Reina Reventando el superchala Gracias, mi hermano Llegó un momento exacto A saberlo dejar Dice, gracias, mi hermano Bueno Comentarte también que Dice, dice Mucher Boutique Que ya se acabó la ostentación Se acabó todo Ya va a ser un manager Tú sabes Concentrado Solamente en su trabajo Mira Publico eso Y Y Y todo el mundo va a decir Este chamaco Un arrogante No estoy para eso No estoy para eso, cabrero Estamos En Google Trabajo Mis redes son para publicar Trabajo Y cosas De eso nada más Todo lo demás Es jodería A saber Yo Yo no Yo no Yo no Yo El que tenga algo que Hablar cabrero Escúchenme a mí Escúchenme El que tenga algo Que hablar De algo sobre mi persona O alguna falla mía Que vaya Los primeros domingos De cada mes A mí juntos Y que los días Ahora Si estás en mi directa Es para hablar cosas positivas ¿Me entiendes? No voy a permitir Que nadie venga aquí Y que A mi público O al que me sigue O al que me descarga O como quieran llamar ¿Sabes? Esto es negativo Lo que pasa es Yo Yo estoy Activo en las redes ¿Sabes? Lo que pasa es Que estoy Cambiando un pena Yo El año pasado ¿Sabes? Yo Generaba mucho contenido Para ¿Sabes? El contenido Para El contenido Que no es el contenido Que quiero generar Este año ¿Sabes? No quiero que O sea No Mi moto La vendí Después me compré Un Picanto 12 Después un Picanto 17 Después me saqué el Peor Ahora tengo un Mercedes Y la nostalgia mató Y me compré Una sin ahora Vaya es más Hoy voy a andar En la sin Hoy voy a hacer Hoy Hoy voy a andar en la moto Después el Picanto Un Picanto 17 Después un Peor Después un Mercedes Y ahora tengo un Mercedes Y tengo una sin Y yo hoy voy a andar en la sin Ah Bien Ah Entonces cambió de opinión En la misma directa Él dijo No, no voy a ser ostentoso No, pero después No, pero yo tengo un Picanto Tengo un Mercedes No Tiene un Mercedes ¿Un Mercedes? No, está bueno ¿Y cuánto valdrá un Mercedes en Cuba? ¿Eh? ¿Cuánto valdrá un Mercedes en Cuba? Tiene su Tiene su billetico Michelito ¿Tiene dólares? Ah ¿Sabes? Cuando uno Se pone próspero Coño Mira a Bad Boy Voy a leerle el mensaje De entrada Echale eso tú ¿Eh? Echale el dinero tú a Bad Boy A ver por qué Porque Yo no sé Salúdate a Romay Televiso Y a Monchipillo Coño, coño Coño Bar Boy Lleva suave a Romay Hicieron hasta un sticker Y todo el WhatsApp Con el Monchipillo ese Y ese Y yo Te respeto conmigo Vea cajero Que me voy las berros aquí Chavo Me voy a cascarar aquí Adelante del mundo aquí Se va a cerrar ¿Sí? Ahí o papá Mira Se va a cerrar Y se va a cerrar ¿Qué? 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 No, no, no Voy a buscar algo Que me enviaron Para mostrárselo aquí A personal A ver, a ver ¿Dónde está? Mira ahí Mira este Fue para WhatsApp Él le está inventando Sí A ver, a ver, a ver Te lo mandé yo mismo Te lo mandé yo mismo Ah, no, no, no Papá, este, mira Este, este, mira Pero ¿Quién es ese? ¿Quién es Pangacho? No, yo no sé Eso me lo mandaron a mí Dime tú si se parece Eso me lo mandaron Mira este A ver Dicen que este es Romay Se parece Coño, ¿verdad que se parece a Cere? Ah, mirándolo a uno Al ladito del otro Ay, Dios Coño, es igualito De verdad Ay, 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 Romay No, la gente no tiene vida Ya me echaron captura Ya me mareé ahí Ya me echaron captura A fulam Mira, ¿Quién es ese? Pero ¿Quién es esa? A ver, dime No sé, esos muñecos ahí Que Pero tienes los ojos claros No, pero de verdad Se parece Sin bonches Sí, pero Yo tengo la perraboca esa Larguísima Para el lado Ahí, esa Mírate Mírate tú mismo Y mira al bicho No, papi Yo tengo más boca Más crujiente Oye, comenta fuego Si se parece Comenta fuego Si se parece De verdad, en serio Comenta fuego Si tú crees que se parece Para mí sí es igual Eso me lo mandaron Por Cuerza La gente Yo lo único Mira, mira Oye, así él Mira que se me está inventando No empieza a inventar No haga más coro Le haga más coro Oye, te voy a casar Beatriz Oye, a ese pesaje A hacer Dicen que ese Es pangacho De la sopa No, la sopa Para la oración Eso, eso Eso dice Para mí que te usaron De modelo Para hacer el muñeco Eso Papi, pangacho De la sopa Para la oración Yo a hacer La gente tiene unas ideas Papi Yo no me acordaba De ese muñeco hacer Bueno Oye Gracias a la persona Que me envió Ese muñeco No, yo no le doy Ninguna gracia ¿No? El día 3 El día 3 Señorita Allá en Flamingo La gente que Está aquí en Miami Y tú El que piensa Darse una vuelta Lléguense ahí a Flamingo Para que disfruten De un eventazo De señorita De Ana Que va a romper ahí Y también El día 27 Está reservado Sí El día 27 Todo el mundo Tiene que ir Al único lugar Donde hay que ir En Miami Seguro que sí Cadaero Así que el día 27 De abril De este mes De 27 ¿El 27 ahora? Este 27 Es para Churrascaría Torero Bar Torero Churrasquería Torero Churrascaría Si tú sabes Los nombres Ahora en inglés Tú sabes Espérate Ahí Tienes que entenderme Ese día Vamos a estar El equipo de Areo Fernanda Todo el mundo va a estar ahí Apoyando Así que Ya jugaré con el guay Ya tenemos ya Lo que se dice Va a echar el tema El churrascón No, mírate el tema Yo no estoy para eso Yo estoy para el churrasco Que vamos para allá En Ayuna Sí Sí, claro Así que Todo el mundo Para allá Cadaero Y nos vemos ahí ¿Eh? Mira Si tienen Espérate Esta parte Espérate ¿Esa era tuya? No, porque si tienen Algún que u otro Accesorio Acá Que sobre Oye Oye No Oye Tú debes ir con bolsa Hacerte donación Con bolsa Hacerme donaciones normales Y yo normalmente Agradecido ahí En la tarima Y después aquí Yo los cordinos frescos Aquí Ay mi madre Oye no digas eso Que van a aparecerse gente Con donaciones A ti no te da pena eso En serio Ven a si te voy a salvar No, a mí no me importa Tú no te da pena eso Ya, ya No te da pena Y si te salvo No te da pena No, a mí no me chantaje No me compre No me quieras comprar De verdad No te da pena Tú me imaginas Que hay ahí Con unas llaves En un auto ahí No, no En serio No te da pena Que llegue ahí La gente con Ven a mí Si el que va a recibir Eso eres tú ¿Quién? Tú porque voy a estar En la tarima Y voy a estar Yo le digo Espera ahí A que baje Hay que aproveche De ir todo Tu team de chicas Tú te imaginas Que se lleve Todo el tembeteo ahí ¿Eh? Ahí sí Todas las tembitas Ahí, ahí Pa' papi Ahí, pa' Pa' ríe Romy ¿Entiendes? Vamos a ir pa' Y se se come Día 27 Día 27 En Torero Churrascaría Ahí va a estar El guay Aquí estoy con mis panas Ustedes saben quién es este Todo el mundo sabe quién es este Dándole dura Tú sabes Dándole dura Haciendo música Invitándolos a todos ustedes A que vayan A Torero Churrasquería Próximo día 27 Mi hermano Vamos a estar haciendo conciertos Vamos a tener al con por allá Sentado en una mesa Aguarachando Así que todo el mundo va allá Muchas bendiciones Abrazo Dice 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 Todo el mundo va Para Todas las churrasquerías Y los momentos Los señaló Para que sea la fecha Bueno Día 27 Para el que no se la sabe Es el día 27 Todo el mundo va allá Y el que está preparando Un concierto de bienvenida Porque ya está regresando De Perú A Cuba Es Mawel Sí Oye Hay esa cultura Entre los artistas urbanos De hacer conciertos De bienvenida Y de despedida Y eso Claro Porque es tan difícil A veces salir de Cuba Que la emoción Entonces Eso también es como Llamar la atención al público Para que la gente Ya coño Ya se va Mawel No sé qué Se va el artista Vamos a ir para allá ¿Me entiendes? Una estrategia buena ¿Qué fue lo que dijo Mawel ahí? Seca en su post Sí Estaba tratando De alcanzar A ver lo que dice Pues también Pequeñito Dice Viernes 19 Repetimos por segunda vez Esta bienvenida de Perú En el mango Habana Bar Y como de costumbre Junto a Y nombra Hay alguna Persona Sí, sí Menciona a varias personas Y dice Reserven ya La otra vez Se quedaron Más de 150 Afuera Lleguen temprano Wow No, en verdad Es Mawel Tiene rastre de público En La Habana Sí, ya se ve Más de Mawel Llega tiempo Adrián Llega tiempo Río del Caballo Mira, mira Ogun Ogun Revengando El Super Chat Mira cómo le dan like Al comentar El Super Chat Ogun Ogun Dale like Si por lo menos No vas a hacer Super Chat Dale like A quien lo eche Mira ahí No, que le de like Al que eche Super Chat No puede decirle eso Que si por lo menos No puede No puede No, si no puede Bueno, es verdad También Si no te cogió Romay Te cogió Sal de a mí Espíritu Romay Oye Sal de arriba de mí Que me tienes loco Vamos a echarle Realía a Ogun Espera Adrián Sí, sí ¿Quién es Ogun? ¿Quién es Ogun? ¿Quién es Ogun? A ver Camina La Habana ¿Quién es Ogun? Oye Gracias Ogun Gracias Ogun Mira, dale la Mira, 15 likes Tiene ya el Super Chat Ogun Ahí está Regalías para Ogun 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 Ajá Mira, mira Tiene 19 likes Y el comentario Ogun Por Europa Así que Todo el mundo atento ¿Y dónde va a ser este? Ese es el día 19 Creo Eventos de Pututi Para que disfrutes De musicón de verdad Bueno y de calidad A nivel internacional Tú sabes que él es de los duros Sí, Pututi está bien Y uno que va a estar Hoy En Austin Con el Químico Bien Tú sabes El titico En Austin Con el Químico Imagina Apareció Gracias a todas las personas Mi gente Que verdaderamente Lindo en su apoyo Y verdaderamente Me siento súper contento Por el proceso Lo estamos disfrutando Es lo principal Vamos a estar Para el inicio El verano en Cuba Para toda la gente en Cuba Vamos a estar Para el inicio El verano en Cuba Así que Les mando un beso a todos Gracias a todos Estamos en Austin Hoy Junto al Químico Con Mala Santa Así que toda la gente A Austin Que esté cerca de Austin Lleguense Voy a Mala Santa Vamos a hablar De un momento Lo quiero mucho Gracias a todos Bye ¿Qué tal? En el inicio El verano Yo creo que A partir de ahora Así ya Los ojos Yo pensé que Yo pensé que Yo pensé que Yo pensé que A ver esto Yo creo que Ahí yo Titi te queremos No es nada Titi Coño Te faltó Oye Saludos Saludos para Cintia Tapanes González Que nos ve Desde Brasil Oye La gente de Brasil En medio de la samba Y todo Aquí están Y Yoenia Yoenia Nos ve desde Camagüey La gente de Camagüey La gente de la ciudad De los Tinajones Saludos Nos ve gente de Camagüey ¿Eh? Sí Eso será Yerco Que está mandando Todos los vecinos Para acá O puede ser Otra ola Tu padrino Que está mandando A ti Y ese Y ese Y ese También nos ve Mira a Jorge Pérez Ferro Realizando el Super Chávez Jorge Pérez Ferro Dale like al Super Chávez Para Ojito Dale like ahí al comentario Del Super Chávez Jorge Pérez Ferro Oye Y mira Tú sabes que Guaupopi Va a cumplir uno de sus sueños Después de haber llegado Bueno Después de estar tanto rato Aquí en Miami Dice que Él en Cuba Nunca pudo ir a un concierto De Chacal Porque no tenía Dinero suficiente Pero no aún estando Medio fuerte No sé Dice que no Y Ahora lo va a cumplir Porque va a ir A Austin Tensa Con no A Austin no Eso va a ser En Kentucky ¿No? El concierto de Chacal Va a ir un concierto de Chacal Porque en Cuba No pudo hacerlo Y aquí Es su momento Mira esto Estamos con Mínimo Rompiendo en la calle Gracias a ustedes Ahora que vamos a salir Con el dólar El que no lo escuchaba Que va a oírlo Que sé que le va a gustar Pero está súper duro Con Harrison Y le guardo En mi canal De YouTube De paso a ella Suscribe Te toca la campanita Para que te enteres De todo Es día 19 Para a Austin Bill Ah ya so Para a Austin Bill Ha estado Un súper conceptazo De Chacal Siempre El niño quise verlo Cuando más chamaco No tenía Las morocotas Como aquí es quien dice El dinero Para ir a los conciertos De Chacal En Cuba Y se me da la oportunidad Aquí Voy a ir a disfrutarlo Totalmente En Jackson Bill El 19 De ahorita Descarguenle al dólar Descarguenle al mínimo Y pendiente Que todos estos días Vamos a estar sacando música ¿Sabes? Salimos con el dólar Sabrá Dios Y la otra semana La otra más arriba Salimos con otra ¿Sabes? Muchas cositas Así que pendiente Ahora de todas formas Voy para casa Y me voy a poner A grabar algo Estén pendientes Ahí está Que estás en espera El niño te espera Oye Romay Romay Saluda a tus chicas Ahí que hace rato Están pidiendo Que las saluden Tú sabes que eso es Claro que yo sé Que son mis chicas Tienes que saludar A tus chicas Mi Mayory Mi Ivy Mi Queen Mi tú Bueno tu pelo no se sabe Qué cosa es Si es un hombre o una mujer Eso es un tragiquismo Por carajo Ahí está también Ahí ¿Quién más? ¿Quién más? Por todas las que sean Chicas mías Pongan el sticker De corazón De corazón No de la sangre Pongan el sticker De sangre Y todas las chicas Las chicas mías Con el consentimiento De papi Tampoco pueden ir Salberro ¿Me entiendes? Ahí Todas las que sean Chicas mías Ahí A lo mejor Nadie va Bueno Mientras ponen el sticker Quiero ahí Recomendarte A Feliceti La 786-498-3790 Su número Llámalo en caso De accidente de auto Resbalón o caída Te va a atender Alejandro Y te va a guiar Paso a paso A través de todo el proceso Para que ganes La mayor compensación posible Después de tu accidente De auto Resbalón o caída Ellos son los que saben Los mejores abogados 100% Demostrados y confirmados Ahí están Con parte de sus clientes Siempre satisfechos Después de haber sido Representados por ellos En cualquier lugar De los Estados Unidos Más de 30 años De experiencia ya tienen Representando A los casos Que de verdad Ganan siempre La mayor cantidad de dinero Aprovecha de pagar Tu casa Tu carro Aprovecha de montar Tu negocio Echar pa'lante Con la ayuda De los mejores abogados Feliceti Lafrem 786-498-3790 Su número Llámalo En caso de accidente De auto Resbalón o caída Recomiéndaselo A tu amigo A tu amiga A tu vecino Pues doña Es mejor tener Un vecino millonario Que no Uno común y corriente Como nosotros Así que Llámalo 786-498-3790 Entonces ¿Qué tú crees? Roma Mira cómo tiene sangre Ahí ¿Qué sangre? ¿Pangacho? ¿Pangacho? ¿Qué es pangacho? Y en Facebook Hay una persona Miriam Santiago Que también te envió Dice mi abuela Dice con cariño De tu abuela Esa es mi abuelita Esa es mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita puertorriqueña Esa es el tanque Cuando estaba en Cuba Esa era mi sangre Tengo una Tengo una ¿Cómo se llama esto? Se dice Una misión Que cumplí aquí todavía Que yo vine aquí también A conocer a esa señora Y pronto Voy por ti mi abuelita Así que Te quiero con la vida Desde aquí De tu nieto Roma y la sangre Estoy aquí Es el canal más duro De la farándula Mira Javier Pereferro Javier Pereferro Abajo de la dictadura Libera a los presos políticos Eso Seguro Gracias por reventar Ahí en Superchal Saludos Saludos para Celita Rubi Que nos ve desde La Habana Eso Oye la gente de La Habana La gente de Cuba Siempre activa Oye comentarte que ya Mira Después de varias horas De espera En el aeropuerto El taller Logró salir Todo bien Sí porque estuvo Un poco demorado La gente siempre Preocupada Por lo que estaba pasando Con el taller Pero sí Salió Después de que llegó De Cuba Salió por el aeropuerto Para afuera Pero lo primero que hizo Pisando Tierra de Libertad Nuevamente Fue hacer una directa Para Tabola Pero ahora Hace toda la pregunta Cuando tú estás en Cuba Te comienzan los teléfonos No 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 tenía carga Sí En Cuba No había luz Se le descargaba Pero llegando aquí A Tierra de Libertad Ya disparó Libre Libre Como el viento Bueno Llegando aquí La primera directa Que hizo fue Dedicado a Tabola Porque Recuerda tú Que Tabola Había dicho En su programa Que Que estaba haciendo Lo posible Para que El taller No pisara La Florida Que fuera de vuelta A Cuba Que fuera de vuelta A Cuba Y él Con todo el orgullo Y el placer De haber pisado Tierra de Libertad Pues Le envió Su mensajito A Otahola Aquí te lo traigo Mira esto ¿Sabes por qué Esto ha sido Esta directa? No por eso Porque mi concepto Es Ni hablar de Lola Pero Para que ustedes vean Esa chiquita La onda Donde único Manda Es su Que venía A la tierra De la libertad Niña Se me tiene Engañada A este Con la carrera Política Y yo Estoy cansado De repetirte Que donde único Manda Es Es Tu Coño Vea Que tú No tienes Nada Ni con Repiración Ni con La policía De ningún Condado Ahí está El taller Diciendo que Otahola No tiene Ningún tipo De influencia Para Que algún Artista Pueda Entrar A los Estados Unidos Me preocupa Eso Estaba Haciendo Tremenda Gracias Adentro Bailando Cocinando En la oreja Yo no sé ¿No? Tú no sabes Que no sabes Cuando tú Te metes algo Ahí Como que Te caminas Por adentro Sí Tienes un Bicho En serio Eso es Preocupante O eso Es para el hospital Y todo Se te mete Hasta el cerebro Y después ¿Qué sale? Por la oreja Esta Aquí Sí ¿No? A ver si sale No, no Que te diga algo Tu esposa A ver si te entra Por un oído Y te sale Por el otro Y te sale Con bicho Y todo ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Yo no sé Por qué Me pasan Estas cosas En vivo Imagínate tú Te llega el cerebro Con el poco cerebro Que te queda Te lo come No Ah, eso es el karma ¿El karma de qué? ¿Por qué? Dice tu esposa Que es el karma Yo no sé Que karma Mira A mí lo que me hace falta Ahora mismo Es el cerebro De Nelson Que son anchos Celeros anchos Oye Raúl Salúdate Hermano Gracias por estar Por acá Por reventar El superchat Entonces En Iquimura También reventó El superchat Sí, sí En Iquimura A gente de Japón Sí En Iquimura En Iquimura Todo bien Ayer Me partí la risa Contigo a él Pero todo bien Te llamó Una No, Iquimura Es japonés Pero te llamó La japonesa ¿Eh? Te llamó la japonesa Nunca la llamó En Iquimura Está inflando Nada más No, no, no Compadre Pero no recójalos El piso Que quieras A ver Te encanta recoger En Iquimura Dicen Iquimura A él Que me Ah Que ni japonés Ni japones Ni japonés Hay No Muy bien A ver En Iquimura Llama ahí Llama ahí Para que le dé Ahí la Mira, ahí está el teléfono Ahí está el teléfono O en Iquimura Cualquiera persona Llama para que me cuentes Qué tú crees De esta directa Que hizo el taller Y si piensas que realmente Otaola tiene influencia O no Para que algún artista O cualquier persona Pueda ingresar a Estados Unidos Después de haber ido a Cuba Llama a mí Déjame ahí Y saber Qué tú crees Sí Llama, llama para acá Nada de Monchipillo Nada de Monchipillo Que los colgamos Ok Y las mujeres Bueno Que quieran enviarle Un mensaje a Romay También pueden llamar Eso no pasa nada Yo sé que tenemos Un galán aquí En el estudio O sea Viene Blanquito Verde Esperancejo Sí Oye, saludos Para Eric Martín Que está Dice que está En Egipto Y son las 4.35 De la madrugada Ya Y está Dice que está en Egipto En Egipto Eso dice Sí, sí Y que son las 4.35 Estás ahí Ful conectado Viendo el programa Esa Porque en Egipto Dicen que hay calor De día y frío De noche Te está escuchando No, me están llamando A mi guía No es por aquí Es por el teléfono Tú lo estás diciendo Por el micrófono Te está escuchando Ah Que le pregunte Ah, me está escuchando Sí ¿Cómo está? En Egipto Ya hasta ahora Los cameos no están funcionando Porque ya deben estar durmiendo Pero dime si hay frío Ahora mismo En el desierto ¿Tú vives en el desierto O vives normal Porque todo Egipto Es desierto No, hay ciudad Hay ciudad Su mínima Pero hay No, hay buena ciudad Hay buena ciudad No, Egipto es Pero Egipto es bueno Mira, ahí dice Tremendo frío de noche Eso dice ¿Viste? Porque yo sé qué decir De haber ciudad Pero la mayoría De Egipto es Guasco de arena Oye, mira Y ahí está respirando De verdad Dice Flor Blanca Saludos para los verdores Pues gracias Flor Blanca Está reventando Ahí en Super Chat Oye, por el teléfono De espantada No por el volumen Por aquí Ustedes están fritos Claro, tienen que leer Tienen que leer Oye, mira Si va a hacer videollamada Avísame Porque ya están entrando Las llamadas Bueno, dale Pero, dale Es que ustedes estaban hablando Dale, dale, dale Vamos con la primera Oh, justo cortó Vamos a la otra Justamente cortó Ahí está Ahí está entrando Vamos ¿Quién está ahí? Enikimura Enikimura ¿Otra vez? Hola Oye, brother ¿Qué onda zapaje? Hermano Aquí ninguna persona Aunque tenga La influencia que tenga Yo creo que ninguna persona Que tenga esa influencia Que tiene otra ola Puede decirle eso Eso lo decide Inmigración Eso lo decide Las personas que tengan que ver Con inmigración Pero aquí nadie Si la persona no comete Ningún delito En ningún país Aquí nadie Ni un policía Nadie te puede votar Ni un diputado Nadie esa gente Te puede votar Al menos que tú cometas Al menos que tú cometas Algún delito Que esté en el Que esté en el alcance De que ya tú tengas Que ser deportado Porque no eres una persona Grata para el país ¿Entiendes? Claro Eso es mi opinión Y es lo que pienso Hasta donde tengo Hasta donde tengo entendido Ah, ok, ok ¿Cómo está la cosa por allá? Si no te escucho Adrián No te escucho ¿No me escucha? No oyes No nos oyes Ah, espérate Espérame solucionarlo rapidito No los escuche usted Espérame, pero no fue No fue No fue Oye, acere Pero tú tienes que tirarme A tu alzá, acere Para estar allá Porque tú no andas Como Andas pegado Tú sabes Me oyes Me oyes Ahora sí Ahora sí Con eco Con eco Con eco Con eco Con eco Ahora sí Ahora sí Y ahora Y ahora 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 A ver, Romay Pero con Romay Me agarra, chaval Que voy a cambiar yo Pero si tú me conoces a mí Tú sabes Yo voy a cambiar Para aquí Mira para acá Mira para acá Como es la historia Mira, entra Busca por ahí mismo Busca ahí a la misma ahí Donde tú estás Dame vista ahí Dame vista ahí Sí, porque tú dices Es japonesa, cubana Esa, cubana Esa Beso Beso Qué lindo Ahí Sí Hola Hola Chao ¿Cómo se dice Hola en español? ¿Cómo es en japonés? En japonés No te veo Pero sé que estás ahí Con los choronios Tocados para arriba Mira ¿Tú me oyes? Sí Mira, a ver Dame un paneo ¿Estás con mami ahí? Un paneo Un pateo Un pateo Y la maja Oye Escucha para acá A la maja A la maja gorda A la zona bateable Ya, me la pongo ahí Ya, mi hermano No, aquí no hay gente Porque estoy en una carretera Que es una niña Pero igual Aceres, la mía Trabaja La mía Trabaja En una tienda De zapatos En la dueña En una tienda Encantado Y dice que tú eres lindo Oye, pero Ay, a serio No, no Oye, coronel Ahora sí Ven acá, pipo Están muy lejos De la cafetería De la zapatería Sí, papi No, ahí está Esto lo que diga Que esto es Infantastom Infantastom Oh, ya Estaba a poner Un narra aquí No, me la pateo No, no Internacional Flora Te Guapá Mi monstruo No, es chichival ¿Qué es? No, está hablando Del programa Papi Aquí La gente Del programa Sí No, es más Cuando termine el programa Estamos hablando No Mira, papi Mira lo que vamos a hacer Ahora mismo Él no me deja hablar La misma Ya Estamos activos Palante Y Patri y Lía La vida real Que Patri y Lía Ya ¿Y cómo se dice Patri y Lía En el japonés? Eh ¿Cómo? Me colgó Me colgó, ¿no? Sí Vamos Buenas noches Hello Hello Se oye bajito Se oye bajito ¿Qué es tu problema? ¿Estás bien o estoy malo? ¿Estás hablando en inglés o en español? ¿Cómo estás? ¿El volumen? Se escucha Don't 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 Se escucha bajito Muy bajito Muy leve Muy down Very down ¿Estás buscando a mí? ¿Estás buscando a mí? El volumen El volumen Probemos con otra llamada Oye, saluda ahí a Rancé Salúdate ahí Vamos a ver si sale la llamada ahora aquí Porque están haciendo lo que están haciendo aquí ¿Me entiendes? Acuérdate que esto es nuevo aquí Estamos perfeccionando las cambios Buenas noches Buenas noches ¿Me escuchan? Ya, esa sí se oye bien Sí ¿Me oyes? Hello Hello ¿Me oyes? Yes me Buenas noches ¿Me escuchan? Sí Estamos escuchando Yes me Hello Buenas noches ¿Me escuchan? Hello Yes me Hello Hello Yes me Yes me Yes me ¿Escucha? Buenas noches Sí, buenas noches Ahora oye Sí Sí, los escucho Ok, ahora sí Ahora sí Hello Yes me Oye, un saludo ahí para todo el colectivo Barromay, La Segre, Adrián Gracias, papo Está en audio, ¿no? Él está en audio Sí Ah, ya ¿Cómo tú estás, mi sangre? Bueno, hermano Escucha Hola Brother Con el tema de esta y hacer el Tiger Lo que tienes una falta de respeto a ser Con esos viajes a Cuba a ser A reunirse con comunistas, brother A dar concierto a ser Lo que tienes una falta de respeto, brother Porque todavía, brother Si tú me dices Voy a Cuba a ver a mi familia a ser Pero el Tiger va a Cuba a reunirse con todos los comunistas, brother Y a hacer concierto a ser Claro Y tú crees que eso le imposibilite después entrar a Estados Unidos No creo, brother Porque no No creo que le imposibilite entrar aquí otra vez Lo que es una falta de respeto al exilio cubano a ser Eso sí Lo que tiene este tipo Papi, ¿está cuándo a ser? Porque todavía no Voy a ver a la familia perfecto Nadie se mete en eso A nadie le importa eso Que tú vayas a Cuba a ver a tu familia a ser Pero no a reunirse con comunistas a ser Alexander Aureu El otro y el otro Y a dar concierto a ser Bueno, bueno Pero ahora mismo está Mira, está soldado el Flamingo, ¿no? Sí, igual la gente Pero a eso es lo otro Más descarado que el Tiger Es el que va al concierto el Tiger a ser Más descarados son los que van al concierto de los seres Viendo lo que este tipo está haciendo Bueno, así es la cosa Porque igual todos los conciertos se les revientan aquí Y en Cuba también Así que él está viviéndola Y aquí la gente Imagina, ¿eh? Pero es que yo no sé la gente No es fácil, mi hermano Dale, gracias Gracias a ti, mi hermano Gracias a ti por llamar Gracias, papo Gracias por llamar Dale, lo quiero Igual Ya tú sabes Oye, llaman por cámara para verle su rostro Ahí A verle el cutie Ahí viene otra llamada A ver Pero no es con cámara No importa Buenas noches Hola, bella ¿Cómo estás? Ese es Marjorie Oye, ¿hablas alto? Hola Marjorie Se oye bajito La llamada de Marjorie Muy bajito Marjorie En los Nokia eslizable El volumen está en la vera Al ladito del teléfono Subele la tapa Déjate de gracia ¿Qué te dice? No me escucha No me escucha Vuelve y vuelve a llamar A ver si se oye más alto Vamos a seguir La otra persona Vamos a ver A ver, ¿quién más está por ahí? Oye, saludo a Heiler Gracias por estar por acá Buenas noches ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien Estamos en talla Oye, para hablarte sobre el Tiger Dispárame, hermano Mira, hermano Esto es un descaro Desde que Otavola le puso el dedo a todo el mundo Incluyendo a los artistas Ahora todo el mundo De patria y vida Aquí a todo el mundo Le gusta ir a Cuba Le gusta ir a Guarachar Y le gusta Ir a lo que vayan Eso es muela De que el Tiger es chivá Chivá Ni nada de eso Eso es muela Mucha muela Una pila envidioso Es lo que le tiene envidia al Tiger ¿Entiendes? Y aquí Lo que la gente se deja por él De otra bola Y le tienen miedo Todos los artistuchos Eso que antes La vivían y la gozaban Hasta hace cuatro años atrás Y ahora por miedo de Otavola No quieren volver Eso es muela, papi Ah, entonces tú piensas que no Que el Tiger es lo que Es víctima del ataque de Otavola Y eso No, el Tiger no es ninguna víctima El Tiger es un hombre Y tiene concepto Y por eso va a Cuba A lo que le dé la gana Y nadie se lo puede quitar Ahí está Nadie Ni Otavola Ni nadie Solamente inmigración Puede tomar decisión Ahí está Entonces Ya tú sabes A Huarachar A Huarachar A Huarachar A Cuba Que eso es lo más rico que hay Llegar allá a La Habana A tu barrio Ver a tu gente Gozarla Irte para los hoteles Que tú quieras Tanta cosa Y promocionar los hoteles La dictadura Y todo Fiesta Claro, Cere ¿No? Sin promoción Sin promoción Y yendo tú A los hoteles Le estás dejando Las balas Que tú estás haciendo Aquí a esa gente Pero papi ¿A dónde vas a ir? A Punta Acá A Cancún A Cancún A Al mundo Pero es que Toda mi familia Yo no la puedo llevar A Punta Acá Tengo muchos tíos Tengo muchos primos Y vamos a jugar Y los vas a llevar A todos los hoteles Todo el mundo Acaba ahí No 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 Lo que Lo que Lo mira Tú puedes ir No pasa nada Aquí Cada cual es libre De hacer lo que quieras Pero ir a un hotel Y estar promocionando el hotel Oye mira que rico se pasa aquí Vengan todo el mundo para acá La gente del mundo Ve eso Ve que tú estás diciendo Lo mejor que hay es Cuba Y eso tú sabes No, no, no Papi No, eso no Uno va allá Y guaraché En los hoteles Normalmente Y le dejas tu dinero A la dictadura Ahí en el hotel Para que también Sigan Mira tú sabes Qué pasa mi hermano Que cuando tú Tú haces eso Le estás alargando El sufrimiento A la gente De ahí a Ceres Y esa gente Se siguen reforzando más De la dictadura Se siguen reforzando más De plata Yo como que Un hotel en mi país Y yo le estoy alargando Sí Porque mira Con el dinero Que tú le Mira Con el dinero Que tú gastaste Comprando dos cervezas La dictadura Compra un palo Para que la policía Le dé palo A tu gente Sí a Ceres Ahora sí Loco Claro Loco Sí para mí Y qué tú piensas Que compra Y qué tú piensas Que compra Con ese dinero Medicina Comida para el pueblo No, no Es palo Y escudo Ponte a pensar Nada más Que por qué Tú crees Que hay más Hay más carro Policía Que ambulancia Que ambulancia Que carro Fúnebre La gente La trasladan En carretilla Ceres Los muertos Los fallecidos Los trasladan En carretilla Pero no sé Oye Yo lo sé Romay Y Adrián Yo lo sé Todo lo que pasa En el país Entonces mi hermano Pero es que yo voy a ir Y que tú quieres Cuando yo vaya ¿Dónde tú quieres que yo vaya? Coño Quédate con tu familia Tranquilo Me va a curarado Me va a curarado Me va a curarado Hazme a su amigo No Claudi No Claudi Que no se bajen No se bajen las No se bajen las hallitas Como los demás Con Montaola No Si no tiene que ver Con Montaola Acuérdate que tú tienes Tu familia ahí Haceres Es que estamos mirando Más arriba De lo que es Ya hablaste Romay La familia Papi La familia Es lo primero Claro Pero el hotel No el hotel Y la dictadura No Por eso mismo Haceres Pero que de momento Quiero irme Para un hotel Para meterme Una chica Rico ahí Pero mira Tú lo que estás Para el torreo Es para tu gozadera Tú lo que estás Para tu kimbeta A ti te importa Tú lo que quieres Ir a tu kimbeta No a la familia Déjate A eso Encaja aquí El Yuma Dale Hasta el loco aquí Dale loco Son los mejores Dale te queremos Dale papá Te queremos Era Flor Blanca Ahí reventando Es el super chay Si no Ella tiene un pacto El socio El socio lo que va Es a especular A especular Y tirarse en el hotel Tú sabes A realidad ahí A florecilla Pero déjame Decirle algo a Ibis Lo que pasa es que Ibis Son muchos los números Que están llamando Y no tengo como Saber cuál es tu número Eso pasa Así que bueno Sigue insistiendo A ver si es que en una de esas Nos encontramos con tu llamada Claro Vamos con la próxima llamada Buenas noches Oye saludo ahí Saludos a Adrián y a Romain Oye saludo a mi hermano Saludos papá ¿Cómo tú estás? Oye hermano Claro que cosa Que la ubica en esa A serio Todas esas gente Son los mismos Que poniendo policía Ahí en Para que los andaban Para la Habana Para ir carnet Y ya Y ya Yo salí Una pila de ellos Sí a serio Me entiendo Y coge chacón Y zanja Y picota Y me tenían Ya lo voy a hacer Hasta que me les pude pitar Pero aquí hay una pila de locos Haceros Y a todos infiltrados Oye que no Que no vayan Y ya Para agregar temas La tigresa Que se osvide De Tongo Que no se vista Que no va La gata salvaje No va Que ya Que se osvide Eso ya Ese es el huevo Que él iba a estar El mío Pero que el huevo Él no juega Ni ya Que hacer Es lo que está Para jugar Pachilla Y pelotita Pipón Es lo que juega Él no puede estar En nada Que él es un chivadón Desesperado Que es lo que Se le ha pasado Chivateando Toda su vida Tiene una pila Gente presa En Cuba Por culpa de él Hay una locura Ya Obvídate Si estoy cargadito Con esa gente Pero para ustedes Bendiciones Mi hermano Bendiciones Y el igual Le abra los caminos Y le mando Un millón de señores Por ustedes Gracias Gracias Tranquilo Si es cargándole Tranquilo Se cargó La gente se rea Osmani Está en Cuba Quiere llamar Puedes Llamar A través De Whatsapp Es por Whatsapp Si Por Whatsapp Al número Que está En pantalla En la parte Superior Derecha De tu pantalla Saludos Sandy Escalona Que nos ves Desde Tampa Lázaro Gracias por estar acá Vamos con la siguiente Llamada Vamos a ver Buenas noches Oye Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está el equipo ese? Oye Pon cámara Pon cámara Es la misma ¿No? Es el mismo Estaba corriendo máquina No Ya estoy pidiendo cámara Dale Pon cámara Ah No me aparece No aparece Estoy pidiendo cámara ahí Mira a ver Mira a ver Lo descascar Y las cosas Ahora sí No Estoy descascarado Estoy descascarado Estoy en el pote de la casa Ah ya Está bien Está bien Entonces Entendí Cuéntame hermano ¿Tú crees que realmente Otaola tenga el poder suficiente Para que algún cubano No pueda entrar a los Estados Unidos Si él lo decide? No Yo no creo eso Mi hermano Yo no creo eso Yo creo que Otaola es un inflador ¿Sí? Esa es la verdad Yo creo que es un inflador Y es un buscador Que lo que siempre ha hecho Es en las redes sociales Buscar lo mejor para él Y lo peor para los demás Este es un vividor Hazme gasolina Ah bueno Sí Pero Te voy a decir una cosa En cuanto está ahí Y saludo para Romay Y para ti Adrián Mi hermano Que te sigo De siempre Desde Cuba Desde que yo estaba en Cuba Gracias mi hermano Y te pegamos aquí Desde Tampa Tampa, Florida Oño Gracias mi hermano Gracias Oye Y saludo para la SECRE Y para Arnolo Coño Que soy fanático de Arnolo Ay Ya le voy a ver No lo presta por ahí afuera Ya le iba a reclamar mis saludos Se estaba olvidando de mí No No Como voy a olvidarme de ti La SECRE No Si tú eras la que ha puesto Dos mil ahí Adrián abajo En el piso 6 En el piso 6 Lo mando castigado Entonces cuéntame Mi hermano ¿Qué tú crees? Si se importa No bro Yo pienso Mira Este es un gran artista Mi hermano Un artista magnífico Que siempre ha hecho Buena música En estos momentos Creo que Están afuera de control Están Están Tratando De buscar una salida No sé Que lo vean más En las redes Porque al final Cuatro Pero Esa no es la onda Él Si no cambia la actitud Va a perder mucho Es lo que puedo decirte Sobre eso ¿Tú piensas que está desenfocado ahora? Está desenfocado Eso es en cuanto A lo que es la música Y en cuanto A lo que es ir a Cuba Te voy a explicar Yo tengo toda mi familia En Cuba Y Yo creo Que ir a ver A la familia En Cuba No es nada malo Ni yo tampoco Yo tampoco lo creo Yo no quiero saber De esa gente Esa gente Lo único que hacen Es para ellos Y para ellos Como lo voy a atacar Yo tampoco Yo tampoco pienso Que ir a ver a la familia Está mal Yo lo que creo Es que si tú eres Una figura pública Y vas a un hotel Y empiezas a decir Que el hotel es lo máximo Que vengan todos a Cuba Le estás dando promoción Le estás dando promoción A la dictadura Eso está mal Eso está mal Y estoy de acuerdo contigo Completamente Ahora Si tú tuvieras Tu familia en Cuba Y no la puedes traer Para acá O no la puedes Dejar a Contagana Como estaba hablando Ahorita Con el concerto anterior Bro Mentira Yo tengo Mi niña tiene 15 años Yo no pude pasar los 15 con ella Lo que puedo hacer Es que vamos a ir a un hotel Aunque sea 4 o 5 días Y pasármelo con ella Pero tranquilo con ella No por nada Es porque no hay otro lugar Donde ir en Cuba Claro Pero también me lo paso En mi casa Mira Aquí no hay una casa Embaradero Que no es un hotel Un particular Y ese dinerito Le cae a alguien No voy para el hotel Claro Le sirve a una persona Claro ¿Me entiendes mi hermano? Al final Bendiciones mi hermano Yo doy la oportunidad A otra gente Porque yo sé Que son muchos Los que están llamando Seguro Gracias mi hermano Gracias por llamar Muchas gracias Saludos y felicidades Que Dios los bendiga A todos mi hermano Gracias Bendiciones Mira Te voy a responder ahí Que si te voy a leer Si te voy a leer Cuba Libre Si te voy a leer ¿Qué dice Cuba Libre? ¿Qué dice Cuba Libre? Porque parece que tú eres nuevo Y te quiero Te quiero Te quiero explicar Si te voy a leer Dame un zoom ahí A ver ¿Qué dice Cuba Libre? Cuba Libre ¿Sabes qué día es este? Acércala a la cámara El teléfono No, no Párate Párate si quieres Se va a desenfocar A ver ¿Sabes qué día es este Cuba Libre? A tu cámara La de allá A tu cámara No, no se ve Porque el desenfoque Ese día Es el 11 de julio Como oíste Ese día A mí Yo Si tú no me sigas a mí Tú no puedes estar Metiendo comentarios Esto Que no sabes ¿Me entiendes? Tú tienes que seguirme Estúdiame ¿Me entiendes? Y cuando Si yo Yo Si puedo decirle aquí Que no Que salgan Porque yo salí Y yo si puedo decir Que apoyen A los pueblos Porque yo si lo hice Cuando los desayunen San Isidro A mí me metieron preso Por nada más decir La palabra San Isidro Todo eso está en YouTube Todo eso está en las redes Así que si no me conoces Camina Ahí está Está bueno ya Que me tienes No hiciste nada ¿Qué hiciste tú? ¿Dónde estás tú? De entrada Eres un perfil falso Dime qué hiciste tú ¿Dónde estuviste tú? El 11 de julio Dime dónde estuviste El día de la cultura Dime dónde Dime dónde tú estuviste Olvídate de mí Yo si lo hice Están mis redes ¿Tú qué hiciste? Me vas a ver loco A mí vienes con los perfiles falsos De entrada Cubalir Eso es Tú eres una comunista O un comunista Que siempre Que quiere estarte Diversando Y no sé qué Y echando tierra Al otro ¿Dime qué hiciste tú? Ya está Llama al programa Llama al programa Y enséñame pruebas Pero va a cámara Pero pon cámara Pon cámara Enseña pruebas Pon cámara Y me Póstame las pruebas Que tú hiciste el 11 de julio A ver Dale A ver Cuéntame ¿Quién más está ahí? Sí Ya Última llamada Última llamada Última llamada Sí, pues tenemos otras cosas Otros compromisos Sí, dame un segundo Déjame ver si es que puedo Tomar una de Cuba Mira a ver ahí Que es justo cuando voy a tomar Unas llamadas que hay de Cuba Voy a Y justo cortan Y cortan Y entran inmediatamente Las otras llamadas Oye, saludos Rancé La última llamada Última llamada Hoy ya Que estamos en otros compromisos También Saludos Mientras para Mi bella La caballota Fiestera Gracias linda Por estar por acá Pero llámalo tú Si es de Cuba Llámalo tú Si te llamó Hoy contó Oye, saludate Roberto Y la Y la Y la Boris Y la Boris Saludos, mi hermano Ahí está Lázaro Díaz Gracias por estar por acá Gracias por el apoyo Manuel Miembro VIP Saludate, mi hermano Gracias por estar por aquí también Memé De Bahama, dice Saludos Entonces Vamos Dale, ya Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Oye, saludos Mi hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pipo? Buenas noches Mi nombre Mi nombre es Leonardo Saludos Saludos Sí, Leo Saludos Mi hermano Bro Mi hermano Yo te estoy llamando Yo quería hablar ahí Sobre eso Que tú estás hablando De Tiger Y yo te da ola Dispara Ah, no Ustedes no están en vivo ahora, ¿no? Sí, estamos en vivo Ah, pero me sale ahí No me sale ahí Subo un poquito ahí Dale, dale No, no Pero no oigas por el televisor Oigan nomás por el teléfono Ah, mi hermano Mi hermano Yo quería hablarte ahí Porque a ver Tiger Porque estaba mirando Yo vi tu programa mucho Tiger es un hombre Tiger es un buen artista Mi hermano Pero verdaderamente Sal se ha desenfocado mucho Entonces fue a Cuba Lamentablemente Como que a ponerle El dedo a los chamacos ¿Me entiendes? Algo que está muy feo Fue a Cuba Yo estoy en contra de todo También Yo también estuve en la calle El 11 de Julio Y es para atribuir A todo el tiempo Abajo de la dictadura Díaz Canet Ya tú sabes Gracias, mi hermano No sé si te puedo decir La palabra ahí Mi hermano Pero que demasiado Sé que Tiger fue a Cuba Como para cruzarse Con los chamacos Y Está muy mal Y con respecto a Tavola Bro, Tavola Un tipo que no es digno A seguir de nada Otavola no es digno A seguir de nada El que Alcalde de donde Un alcalde de un condado Tiene que ser un hombre serio ¿O tú consideras Que Otavola no es serio? Mi hermano Otavola siempre Que tiene tremenda locura Y es Chisme y chanchullo Y chisme y chanchullo Claro Es parte Es parte de su personaje Sí Eso Eso es algo Que no se No queda bien Un alcalde de un condado Debe ser un hombre serio ¿Me entiendes? Ahí está mi hermano Oye Gracias Gracias por Tu punto de vista Por tu llamada Y es válido ¿No? Y claro Todo el mundo Claro La gente no puede empezar Oye Mira El único que cree Que puede empezar Todo el mundo igual Es la dictadura Que quiere que piense Igual que ellos Aquí todo el mundo Tiene libre expresión Y libre De pensar lo que quieras Claro Siempre Todo el tiempo Abado Díaz Canel Díaz Canel No sé ¿Yo te puedo hablar Si es esto? Sí, ya sé Ah, díralo Oye La mamá Díaz Canel La mamá La tía Y dos mundos Ahí está Oye Gracias mi hermano Gracias por llamar Gracias papi Oye Entonces Esta fue la última llamada Vamos entonces Déjame saber Déjame saber Que tú crees Ahí en los comentarios De toda esta situación Si tú piensas Que realmente Otavola tiene el poder suficiente Las influencias suficientes Para lograr Que una persona Que regresa de Cuba No pueda entrar A los Estados Unidos ¿Qué crees también De la actitud del Tiger En su más reciente viaje? Que su más reciente viaje Fue el más polémico De todos Así que Te lo dejo Para que me dejes saber En los comentarios Para que me regales Tu tremendísimo like Comenta y comparte Que nos estamos viendo En el próximo video Gracias 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 Dale Dale Chao Nos vemos Dale Comenta y comparte Ahora